Amigos de Excedra, pues hoy nos acompaña el fiscal electoral del estado de Aguascalientes, Daniel Gutiérrez. Fiscal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un gusto estar aquí contigo compartiendo un poco de los datos que tenemos en la fiscalía. Pues precisamente, ya vi en tu informe anual, ¿cuáles son los temas destacados que podremos recuperar de este año de trabajo? Bueno, pues básicamente que eliminamos el rezago que existía ahí en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Te comento, simplemente en el proceso electoral anterior que acaba de culminar, bueno, tuvimos integradas 55 carpetas de investigación, de las cuales determinamos o ya resolvimos 42 de ellas, pero además concluimos las 28 que quedaban pendientes del proceso electoral anterior, quedándonos un número de 20 carpetas de investigación aún vigentes, activas, unas que todavía están integrándose y otras que van a las siguientes etapas del proceso penal. Vamos, este tema, este número, ¿con qué porcentaje nos viene respecto al año anterior, a los periodos anteriores? Bueno, decirte que se incrementó bastante tomando en consideración que era un solo cargo de elección popular el que se pretendía renovar. En este caso, en este caso, únicamente cinco candidaturas, cinco personas encabezándolas, sin suplentes, y el número sí fue bastante alto. Hablar de 55 carpetas de investigación es un incremento considerable en la denuncia, y eso también a través del fomento a la cultura de la denuncia, que fue un trabajo también aparejado que hicimos dentro de la Fiscalía Especializada. Y ahora ya teniendo prácticamente 20 carpetas de investigación, yo creo que son números que quisiera llegar cualquier Fiscalía Especializada, de no tener tantos pendientes y tanto rezago. Alguna vez me decías que este tema de los delitos electorales, por cuestión federal, siempre implica una pena corporal. Nosotros nos basamos en la ley general en materia de delitos electorales, y la mayoría de esos delitos contemplan una pena privativa de la libertad, exceptuando el tema de los ministros de culto religioso, de notarios públicos. Todos los demás sujetos son perceptibles de penas privativas de la libertad, aparte de las multas y demás mecanismos de reparación. En ese sentido también quiero comentarte que logramos obtener ocho vinculaciones a proceso, ocho personas ya vinculadas propiamente a proceso, y que algunas de ellas ya han optado por salidas alternas, evitando la pena privativa, pero con consecuencias penales. Y otras de ellas, bueno, pues vamos ya a las audiencias intermedias, que son previas precisamente para llegar a juicio, y determinar si quedan detenidas privadas de su libertad, o pueden en su momento reparar el daño, en algunos casos que así se prevé, y en otros, pues bueno, no hay otra salida más que la pena privativa. ¿Algún partido en especial que sea el más demandado o el más sentenciado? Bueno, en lo que hemos compartido a través de nuestro informe en redes sociales, tenemos, arrojan los siguientes resultados, son dos personas con afinidad o bien funcionarios partidistas del verde, tres personas del Partido Revolucionario Institucional, una más de Morena, una del Partido Acción Nacional y un funcionario electoral. Aquí resalto que sí se ha incrementado el tema de vinculaciones a proceso, en seis años la Fiscalía había tenido únicamente dos vinculaciones a proceso, en esta ocasión, en un solo año, llegamos a ocho vinculaciones. Es decirte que los delitos por los cuales se han vinculado a proceso es violencia política en razón de género, omisión del reporte de los gastos ordinarios de un partido, recursos ilícitos dentro de un partido político, o bien coacción o compra de voto. Y de esos, bueno, se ve en los números que les muestro una imparcialidad, y que es la que quiero resaltar a la Fiscalía Especializada, porque evidentemente la ciudadanía, en este caso funcionarios electorales, pero también los partidos políticos en su mayoría, pues desgraciadamente han participado en estos hechos que la ley señala como un delito electoral. Precisamente, me ganaste la pregunta, la gente luego no tipifica bien o no identifica bien los delitos electorales, los partidos sí y hacen lo posible por violarlos, pero un tema que me llama la atención, y siendo el proceso del año pasado únicamente de mujeres, ¿se incrementaron las denuncias por violencia política de género, o fue solamente una percepción derivada del hecho de que había solo mujeres? No, evidentemente, precisamente la publicidad que se le da a la cultura de la denuncia, se incrementaron las denuncias por violencia política en razón de género, no solamente conmigo, sino a nivel nacional, y desde luego también en los tribunales electorales. En este caso, nosotros tuvimos en este proceso alrededor de 10 denuncias, tan solo de violencia política en razón de género, cuando históricamente teníamos tres denuncias. Entonces, evidentemente que para un solo proceso, y más donde participan únicamente mujeres, pues se vio incrementado potencial exponencialmente la denuncia sobre violencia política en razón de género, arrojando incluso ya tres vinculaciones a proceso, y aún algunas carpetas activas en investigación, en integración, que pueden derivar en su momento en una vinculación a proceso, y veremos en qué consecuencia termina, si vamos a una suspensión condicional de proceso, o vamos a juicio. Ahora, los partidos por su misma, o los integrantes de los partidos, por su misma situación política, tienden a tratar de descalificarte. Has recibido muchas descalificaciones, estás por recibir más seguramente. Ante todo esto, ¿qué les dirías a los militantes, a los integrantes y a los dirigentes de los partidos? Bueno, únicamente que nosotros hacemos nuestro trabajo con presión, sin presión, y estamos arrojando los resultados totalmente imparciales, apegados siempre a derecho. Tal es así que nuestro trabajo nos ha respaldado quienes han impugnado, se han confirmado los asuntos, se han ido a amparos, se han ido a revisiones, a apelaciones, y ahí están, ¿no? Los hechos hablan por sí solo. No hay más que una persecución legal, como lo mandata la Constitución local, la Constitución federal, desde luego las leyes electorales. Entonces, pues todos están en su derecho de manifestarse a favor o en contra de los resultados, si tú vinculas a proceso, logras la vinculación a proceso, pues va a estar feliz la víctima, va a estar feliz la sociedad, pero no quien fue vinculado o vinculada a proceso. Y es entendible en una situación de esta naturaleza, entonces, pues no hay más que seguir trabajando y reforzando nuestras acciones. ¿Qué elementos destacables dentro del informe tienes para comentar? Sí. Mira, quiero destacar que lo más importante, dejando a lado las vinculaciones a proceso, es las campañas de difusión que hemos hecho para prevenir el delito electoral. Siempre considero que en el tema de Procuración de Justicia lo más importante es la prevención del delito, que estas conductas no se lleguen a dar, porque cuando nosotros entramos ya para perseguir el delito electoral como tal, ya hubo un daño al proceso electoral, ya hubo un daño a un partido, ya existieron víctimas. Entonces hay que evitar. Y la medida en que podemos medir nosotros nuestro éxito es precisamente en que esas conductas no se ven. Entre menos vinculaciones, mejor trabajo se está realizando con el tema de la prevención del delito. Si decirte que si terminamos con un tema de vinculaciones a proceso, bueno, pues también quiere decir que no hay impunidad y que nosotros estamos por la cero impunidad. Si ya se cometió la falta, bueno, se van a seguir las consecuencias legales. Pero en ese tema de la prevención fue fundamental, capacitamos a más de dos mil personas, pero fue fundamental las relaciones interinstitucionales que logramos con autoridades como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haciendo convenios para bajar cursos y capacitaciones, no sólo para actores políticos, sino para la ciudadanía en general, para servidores públicos. Hicimos convenio con la FICEL, conocida como FEPADE, que también nos bajaron estos talleres en delitos electorales para capacitación propia de nosotros, como para la ciudadanía y demás defensa de los partidos políticos. Tenemos un aliado como es el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, que juntos hemos llevado las capacitaciones, y te lo digo, en conjunto, ellos en el ámbito administrativo y nosotros en el ámbito penal. Y desde luego con el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, agradecerles toda la apertura y toda la disposición, incluso decirte que en este momento están llevando personal del Poder Judicial ya cursos en materia en materia electoral, precisamente haciendo efectivo nuestro convenio de colaboración con el Tribunal. Entonces, estamos llegando a una especialización más grande de todos los servidores públicos y de quienes ejecutamos las normas. Te repito, logramos capacitar a más de 2.000 personas y actualmente tenemos ya por iniciar cursos y diplomados por el Poder Judicial de la Federación, totalmente gratuitos para la ciudadanía, para los comunicadores, periodistas, totalmente abiertos para que nos podamos capacitar en delitos electorales y también en la materia electoral. En general, me parecen puntos de veras en nuestros ejes de acción de la Fiscalía fundamentales. Te repito, la prevención es esencial para nosotros como Fiscalía. ¿Qué proyectos? Este año no es electoral, este año no es electoral. El próximo sí y se van a elegir no solamente uno, como el año pasado, no solamente un cargo de elección popular, sino todo un abanico ya derivado del hecho del empate de las elecciones desde diputados, alcaldes, propio presidente de la República. ¿Está preparada la Fiscalía? ¿Necesita más personal, más presupuesto? ¿Cómo enfrentarán esta andanada seguramente de denuncias que vienen? Evidentemente, nos estamos preparando desde luego necesitamos incrementar nuestra plantilla que ha sido muy reducida, muy limitada, pero desde luego tenemos que prepararnos para lo que viene. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Desde luego con capacitación interna y no nada más nosotros como equipo de trabajo, como Fiscalía Especializada, sino capacitar al exterior para lo que te comentaba, prevenir el delito. En este año tenemos planteado hacer varios cursos, varios talleres, diplomados, eventos, campañas de difusión y concientización de lo que es el delito electoral porque como tú bien lo dices, el siguiente año en este mismo año inicia el proceso electoral por ahí de septiembre, entonces, pues ya está la vuelta de la esquina prácticamente, tenemos que preparar no sólo a nosotros, te repito, sino a la ciudadanía en general, tenemos planeados bastantes eventos para poder lograr y evitar que se cometan estas conductas y te repito, si se llegan a cometer, porque hay cuestiones que escapan ya, también ya no alcanza esta campaña de prevención del delito, pues que la ciudadanía esté tranquila sabiendo que va a haber cero impunidad como se ha demostrado durante este año 2022 y continuará 23 y 24, decirle también que tenemos algunas carpetas pendientes de judicialización, es decir, que se presenten ante un juez que pueden recaer en vinculaciones y en su momento en sentencias condenatorias. Fiscal, finalmente un mensaje que quieres enviar al auditorio. Únicamente decirle a toda la ciudadanía, actores políticos y demás, que la Fiscalía Especializada cuenta con un equipo profesional que se ha capacitado y que está especializado en materia penal electoral y que continuaremos haciendo nuestro trabajo, llevando ante un juez, judicializando a quien tenga que serlo y desde luego también con una apertura para la capacitación, una apertura para la prevención del delito y que cuentan con una fiscalía disponible para cualquier duda, para cualquier clase de denuncia. Gracias. Gracias a ti.